Estamos con Majo Cascales, qué honor, de verdad, una de las maravillosas cosas que está teniendo esta experiencia de encierro en Cerrona, como lo viven algunos, porque hemos conseguido tener tiempo para conectarnos en directo, Majo, totalmente, prueba conseguida, así que todo tiene su lectura buena, ¿no? Bueno, Majo, para los que todavía no la conozcan, es una super coach, que además es la autora del libro Cómo dejar de sufrir, o es fácil dejar de sufrir si sabes cómo, yo es que ya sé cómo dejar de sufrir, empieza por ahí, ¿no? Es fácil dejar de sufrir si sabes cómo. Y por eso, pues creo que es la persona más idónea para contarnos hoy qué es esto que está haciendo durante esta obligada cuarentena, que debería de ser algo que hacemos de forma... yo me lo voy a tomar, lo voy a poner ahí en la nevera, en un post-it, porque lo voy a empezar a hacer mucho más a menudo de lo que lo estaba haciendo, por supuesto, y espero que sea uno de los aprendizajes, ¿no? Que estamos haciendo, que esto se puede hacer en cualquier momento, que es positivo. Y lo que me gustaría ver contigo, Majo, ahora es qué podemos hacer para poner también a nuestra mente en cuarentena, porque nos está pasando que, claro, nuestros cuerpos están en casa porque les obligan, ¿no? Y dicen, venga, no salgáis a la calle, pero ¿qué pasa con nuestra cabecita, eh? Que esta no se queda quieta en cuarentena. Que va. De forma automática. Así que, ¿qué es eso que estás haciendo tú para decirle, che, que estamos aquí, que estamos en casa, que estamos bien, que esto es positivo, que podemos y que no se nos desbobran para que yo quiero salir? Entonces, bueno, ¿qué es todo eso que tú estás haciendo? A ver. Bueno, yo lo primero que... Bueno, y gracias por invitarme, que me hacía mucha ilusión compartir contigo. Así que muy... Qué guay está. Esto es un regalo de estos días. Entonces, yo lo más importante y lo que le he dicho a muchos de mis amigos, alumnos, etcétera, lo primero yo creo que es el darte cuenta de que no estás obligado. A ver, entre comillas, ahí tenemos nuestra libertad de poder ver las cosas de otra forma. Entonces, nos han recomendado, vale, obligado, pero tú estás ejerciendo tu libertad, porque tú podrías irte a la calle. Otra cosa es que luego, pues, te pongan una multa o te arresten, pero lo importante es que cada uno libremente, por su bien individual y por el bien común, está eligiendo quedarse en casa. Entonces, estás ejerciendo tu responsabilidad, que es tu libertad. Entonces, claro, cuando desaparece la obligación, ya te quitas primero un peso importante, porque estás libremente eligiendo algo bueno para ti y para todo el mundo. Entonces, estás unido a todo el mundo, estás actuando conscientemente, estás eligiendo libremente y eso te da ya un inicio de quedarte en casa con otra sensación muy diferente. Entonces, para mí eso es lo primero y lo más importante. Justo hace un momento lo estaba hablando con un alumno mío, dice, es que estoy aquí encerrado. Digo, no, no, sí, sí y no. Porque tú estás eligiendo quedarte. Entonces, oye, usa tu libertad, que se nos olvida, que la estamos usando. Sí, yo en estos días también he hablado con mucha gente y algunos de mis alumnos y personas con las que trabajo habitualmente y pasaba un poco lo mismo. Y me decía, no, es que esto... Y yo les comentaba una pequeña anécdota, que es real, de hace unos meses. Yo tuve la oportunidad, y de hecho está por ahí en mi canal de YouTube, de ir a la cárcel, aquí a Soto del Real, a dar una charla. Y bueno, de hecho, voy a volver a ponerla en las redes, porque desaqué unas conclusiones de ahí que vendrían muy bien ahora, me acabo de acordar. Pero lo curioso de esa experiencia no es eso en sí mismo, que ahora sería útil, sino que fui con varias personas, con compañeros emprendedores, y bueno, queríamos inspirar un poco a las personas que estaban allí dentro, encerradas, que un día volverían al mundo. Y una compañera justo venía de un retiro espiritual, un retiro de silencio, y nos estaba contando lo maravilloso que era el que se había obligado, pero había elegido, como tú bien dices ahora, por eso lo cuento, irse una semana sin móvil, sin hablar con nadie, sin tener, que era mucho más estricto, digamos, que lo que tenemos ahora, pero lo había elegido y entonces estaba encantada, ¿no? Esto de sarna con gusto no pica, sino que además ayuda. Y es que había pagado un pastizal, atentos a ver, nuestra mente había elegido la suya en ese momento, pagado un pastizal por irse una semana sin móvil, sin poder salir de donde había elegido estar, sin hablar con nadie, sino haciendo ese retiro espiritual interno. Y le había dicho a su mente que tenía que escucharse, que estar en silencio, sin hablar. O sea, que ahora lo que estamos haciendo no es ni una décima parte que eso que a veces elegimos. Y me acuerdo que yo dije, ¡qué envidia! Digo, tengo que hacerlo. Tengo que hacer esto. Y hace poco le contaba en estos días a algún alumno, digo, fíjate, lo voy a hacer y gratis. Totalmente. Sin gastarme ese pastizal. Bueno, yo me iba a un retiro mañana de una semana y no me voy, claro, porque ya lo han cancelado, bueno, lo han cambiado de fecha y tal, pero mira, estoy haciendo un retiro mensual en mi casa, estudiando igual. Yo te digo, voy a poner algunos días en mi retiro espiritual elegidos mucho más estrictos. Todavía no lo he hecho porque por las circunstancias, los niños, el colegio, las casas, ahora tenemos que reacomodarnos a toda esta situación que es grande, la reorganización, pero voy a hacer al menos 24 horas en silencio. Es decir, voy a apagar el móvil, voy a quedarme completamente sola conmigo misma y voy a hacer ese retiro de silencio durante 24 horas. Claro. Y mira, pagate. Y bueno, os contaré de esto la experiencia. Y te pagas mil euros. Y me voy a ingresar mil euros en cuenta. Y ya de redondo, encima, ganando abundancia, ganando dinero. Exacto. ¿Cómo ganar mil euros haciendo un retiro espiritual? Lo voy a llamar. Totalmente, totalmente. Es que de verdad todo es cómo se vive. O sea, que primero, esta maravillosa lección que nos acabas de contar, primero, elige. No es una obligación porque no es cómo son las cosas, sino cómo se viven. Y cómo se viven, pues, es de esta forma que ahora estamos contando, ¿no? Venga, otra cosita para poner a nuestra mente en cuarentena. Bueno, partiendo de ahí ya tenemos una base muy firme, que es partir de la libertad, que eso ya es lo que todos queremos, en el fondo. Y luego, otra parte muy importante es atención al alimento que le das a tu mente. Porque no es lo que está sucediendo, sino como tú lo estás viviendo. No es lo que está sucediendo, sino como tú lo estás sintiendo. Tú estás creando tu propia realidad dentro de esa realidad que está ocurriendo fuera. Pero la que vale es la realidad interna, es la que tú estás generando en ti. Entonces, es súper importante cuál es tu visión interna para crear tu propia realidad externa. Porque si tú empiezas a ver las noticias y te zambulles en esa oleada de... Jolín, ¿qué está ocurriendo? Que es verdad que no se trata de ser positivo en extremo, de no está pasando nada. Está ocurriendo. Pero ahora bien, como yo quiera sentir esa realidad, sí que es mi libertad también. Y ahí yo puedo alimentar mi mente de otra manera. Puedo usar esto como una oportunidad, puedo usar esto para mejorar mis relaciones, para estar con mi hijo, para estudiar, para meditar... Bueno, para darme cuenta que al final el mundo externo no controla mi sentir, sino que yo soy dueño de mi sentir. Y yo sé que cuando digo esto muchas veces, el que no lo ha practicado mucho, pues tiene esa duda, pero tal vez esta sea una oportunidad para darnos cuenta de que tenemos más poder del que pensamos y que uno puede vivir una realidad muy diferente a la que aparenta estar ocurriendo en el mundo. Sí, ahí... Igualmente, ¿no? Yo creo que las dos tenemos en estos días una gran oportunidad de hablar sobre esto y transmitir esto a las personas con las que trabajamos diariamente. Y a mí me ocurría lo mismo, ¿no? Había gente que me decía, ay, pero es que... Pero vamos a ver, es que estás muy ciega, ¿eh? Algunos están muy ciegos, mirad lo que está pasando, ponla a la tele. Y te digo una cosa, yo les decía, digo, tienes razón. O sea, ahora mismo todo lo que está sucediendo es real. Todo, como siempre, en realidad. Sí, sí. Todo lo que está sucediendo es real. O sea, hay noticias terribles, faltan mascarillas, faltan epis, faltan buenos ánimos, faltan muchísimas cosas. Hay gente muriéndose, sí. Pero, ¿sabes qué? Todos los días del año, de todos los años del mundo, de la vida, en todos los países del mundo. Entonces, para mí, aunque ahora hay una realidad, se está mostrando, y esto es una evidencia, en los medios, en la tele, en esos lugares a los que todos tenemos un acceso fácil, se está mostrando de todo lo que está pasando en realidad, solamente una realidad, porque también podríamos mostrar este tipo de cosas como la que estamos haciendo tú y yo ahora. ¿Por qué no mostramos conversaciones entre personas que dan ánimos, que comparten algunos chistes, que dan buenos consejos para cómo vivir la situación, para contar lo positivo que está viviendo mucha gente, porque mucha gente está viviendo cosas positivas de cómo afrontar esta situación. Estamos en una situación límite para muchas mentes y es un momento importante para irte a un lado o irte a otro, para dar un paso hacia un sitio o hacia otro. Ahora también hablaba yo mucho estos días con gente con la que llevamos haciendo trabajos, cursos, coaching, terapia, muchos años, y me decía, ostras, ahora se nota. Esto es como el que está entrenado en algo, ¿no? Totalmente. Correr, yo llevo haciendo ejercicio 20 años y de repente, ostras, me he encontrado ante una prueba que es que corres, ostras, ahora sé el aguante que tengo, ahora sé la resistencia, ahora me doy cuenta de lo que he trabajado, porque muchas veces yo con compañeros, y contigo nos ha pasado, ¿no? Y se te presenta alguna cosa en la vida que dices, yo para qué he hecho todo lo que he hecho, yo para qué he trabajado, si yo no he aprendido nada, si yo no sé nada, si yo no tengo herramientas, y a estas alturas estoy así con algunas cosas que nos pasan, ¿no? Y ahora es el momento de decir, ostras, todo lo que he hecho y he trabajado es por algo y para algo, ¿me está sirviendo para algo? Incluso por aquí estoy viendo algunos comentarios que son de extrema dureza, o sea, digamos, ¿cuál es lo más duro que podemos vivir en esta situación? Que se nos muera un ser querido. Yo ya he vivido dos muertes cercanas, no mías de mi familia directa, pero dos amigas íntimas han perdido un familiar querido por coronavirus. Y también quiero decir una cosa, no ha sido el coronavirus que ha venido a casa y la ha matado. Y esto puede sonar duro, pero han sido dos personas que estaban hospitalizadas habitualmente, que han ingresado por otros motivos, y que, como he visto, por ejemplo, en febrero, que no estaba pasando nada de esto, una persona bastante cercana que llevaba con un cáncer de huesos bastantes meses, bueno, años ya, pero llevaba unos meses un poco en un estado esperando a que llegara ese último momento, en primeros de febrero ingresó y me dieron la noticia de que había fallecido, al final no de cáncer, como muchos enfermos, sino porque la debilidad del sistema inmune, había cogido una neumonía en el hospital y había fallecido. Y no era de coronavirus. Entonces, también quiero que, por favor, veamos un poco que dentro de esa crudeza y esa dureza del momento y de la muerte, si vemos los datos de la gripe estacional, que es que ya está muy visto este comentario, pero es la realidad, todos los años mueren miles de personas. Y la diferencia también es que no estamos todo el rato viéndolo en la tele. Yo te digo que si cuando entra octubre, cada año nos dijeran que cuidado que llega la gripe estacional, y nos empezaran a decir que cada año mueren 6.000 personas, 127 al día durante una semana, precisamente en 2018, te digo que no salimos de casa, porque nos empieza a entrar un estrés de que llega el invierno y que si cogemos la gripe y eso que tenemos la vacuna, podríamos ir todos a vacunarnos en forma masiva, colapsaríamos el sistema y ocurriría un poco lo mismo que ahora. Y yo creo que esto ya es conocido, no vamos a dar mucha bola a esto, porque no es el mensaje que queremos dar, pero como por aquí están diciendo, un poco más de conciencia, un poco menos de miedo, un poco menos de colapso, y vamos a dar también un poquito de visión y de visibilidad a esta nueva realidad que estamos viviendo también en lo positivo, porque también tenemos la forma de vivir esto de otra manera y que es para lo que tú y yo estamos aquí, para ver cómo ponemos a esta mente en cuarentena que me parece tan importante, lo primero que has dicho, aunque luego publicaremos aquí el resumen, y esa forma de vivirlo en libertad, de elegir estar como estamos y encerrados y de no estar obligados, de no vivirlo así, y luego cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo. En cada instante tenemos la posibilidad de decir, vale, ¿cómo vivo esto que estoy viviendo? ¿Me pongo a aterrarme? ¿Me pongo estas noticias? ¿Me pongo otro vídeo? ¿Me pongo una charla de este tipo? ¿Busco algo positivo? ¿Busco datos que me animen? ¿Busco gente que está saliendo de esto? ¿Gente que está aprovechando esto para... ¿Hacer algo que nunca he hecho? ¿O me meto en el miedo? Porque mucha gente, de verdad, es que está muriendo de miedo. Sí, sí, totalmente. Y no es casual, yo tengo preparado otro vídeo para esto, desde un poco esta visión de la biodescodificación y otro, ¿Qué es este virus? ¿Cuál es el sentido del virus? ¿Cuál es el tema del miedo y de la vida? ¿Las memorias a nivel transgeneracional que se están despertando? Que es muy interesante ver esto, porque estamos incluso ante situaciones de despedir a familiares sin poder estar con ellos. ¿Y esto a qué nos suena, señores? Esto ya ha pasado. Tenemos memorias de muchos familiares que han desaparecido, que se han ido, que han fallecido y no les hemos podido despedir. Yo tengo a mis abuelos así, en la guerra, hay mucha gente. Entonces, es motivo de otra cosa, de otra charla que haremos. Pero es que si aprovechamos a ver todas esas cosas, vamos a dar un salto cuántico de conciencia, como sociedad, como mundo, como individuos. Por favor, vamos a poner el foco en esa otra realidad, ¿no? Entonces, esto de cómo lo vivimos es maravilloso y esta segunda parte no se nos puede olvidar, ¿no? Que nos decías de a ver cómo estamos viviéndolo en cada instante, pase lo que nos pase. Es súper importante y sobre todo también algo para poner a la mente en cuarentena, sumando a todo lo que venimos diciendo, que yo siento que esto realmente va a ser un salto cuántico para todos. Yo creo que esto es el efecto de los años atrás de conciencia y de trabajo conciencial que tanta gente está haciendo. Esto no es una casualidad, pero sobre todo este momento también es fundamental para practicar o vivir el presente. ¿En qué sentido? Si a la mente la dejamos libre, va a estar pensando los días que faltan de estar en casa, los que ya llevo y haciendo cuentas atrás y la mente para eso es fabulosa, para adentrarte en el miedo, en la ansiedad. Entonces, ahora es súper importante estar en el día que estás y enfocarte en lo que vas a hacer en el día y tratar de sentirte este día lo mejor que puedas. Si yo solo me enfocara en eso, ya me quito un montón de carga, de peso, de lo que me queda. No, no, que hoy, que te enfoques en hoy. O sea, ¿qué vas a hacer ahora a las dos o a las tres o a las cinco? Pero sobre todo esa parte de mantener a la mente bien atadita y bien cogidita y enfocada en una cosa sola, pues eso ayuda muchísimo porque si no vas tú detrás de la mente todo el día, ¿sabes? Sí, eso es verdad. Tenemos que atarla en corto y para atarla en corto hay que tenerla como aquí, cerquita y hacerle preguntas, ¿no? Como, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde te has ido? ¿En qué estás pensando? Todo el rato ahí de una forma amable pero de estar muy vigilante eso, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué voy a hacer hoy a las dos? Y también yo añadiría incluso un matiz a eso, ¿qué voy a hacer hoy a las dos o a las cinco o hoy? Solo pensando en hoy pero cuidado, ¿qué estoy haciendo hoy? Que me va a llevar a donde quiero estar mañana. Totalmente. Yo añadiría porque es un vídeo además que acabo de grabar y que voy a poner por ahí esta tarde o mañana porque es que tampoco se nos puede olvidar que hoy es hoy que solo tenemos que vivir hoy el presente y que esto es verdad no pensando cuántos días llevo encerrado, cuántos me van a quedar, cuántos, ahora lo han alargado 15 días más e igual 30 más, ¿qué importa? Pero lo que está clarísimo es que un día vamos a volver a la normalidad. Esto es impepinable. Claro. Lo grande va a ser y lo bueno es que si aprovechamos este momento puede que tu normalidad ya no sea igual, sea mejor. Exacto. ahí es donde yo creo que también entra la parte de aprovechar este tiempo pues para estudiar o meditar si es algo que no haces o aprender algo nuevo que llevas tiempo o algo. Todos tenemos cosas que dicen bueno, ya lo haré cuando pueda, ya lo haré. Pues ahora, ahora es el momento de hacer ese tipo de cosas que te va a conectar con tu capacidad, que te va a conectar con tu acción. Porque mira, yo me estoy dando cuenta que fíjate que pareciendo que puede ser algo negativo mucho de lo que se está viviendo. He visto ya con mucha gente de la que he hablado últimamente que está habiendo que está habiendo un incremento en la sensación de capacidad. ¿Por qué? Porque uno no pensaba que iba a ser capaz de estar una semana. Ya llevas una semana y vas a aguantar, no, y es que vas a aguantar las que tú quieras. Pero sobre todo te estás dando cuenta de que puedes mantener tu vida más o menos dentro de una normalidad entre comillas pero siendo, estando centrado en ti. Entonces, estás sintiendo aún más capacidad. Al final, lo que muchas veces nos frena es el sentir que no somos capaces. Entonces, si este momento potencia o te hace más consciente de tu capacidad, imagínate cuando tú vuelvas a la normalidad. Es que tú creas otra, ya no es normalidad, vas a hacer algo diferente y mejor de lo que hacías antes. Y no mejor que sea mejor, sino mejor a nivel de sensaciones. Si me siento más capaz ya mi vida va a ser mejor. A lo mejor hago lo mismo pero me siento diferente, me siento mejor, más capaz. Entonces, ya voy a hacer, de hecho, haré cosas diferentes porque cuando me siento diferente hago cosas diferentes. Pero yo veo que este es un impulso muy grande para eso porque todo el mundo va a darse cuenta de con más trabas, menos, más agobio mental, tal, pero has sido capaz. Sí, muy buena esta porque es verdad que en realidad lo único que nos limita en la vida somos nosotros mismos y nuestra mente y la mayoría de veces somos nosotros y esto no lo voy a poder superar. No voy a saber que a veces yo voy a levantar la mano para entornar el yo primero, la primera piedra porque fue lo primero que me dijo mi cabeza el primer día. De hecho, te voy a decir algo más, así en secreto, ahora que nadie nos escucha. como el primer día dije yo no voy a poder, yo estoy estructurado, o sea, mi estructura, la de Patricia Bartolomé está en la libertad, pero en la libertad, en el espacio, en el aire puro, en el salir, en el... Y entonces lo primero que me dijo mi mente es no, yo no lo voy a hacer, ni puedo hacerlo ni lo voy a hacer. Mira que tengo una casa, que tengo una terraza, que tengo, o sea, tengo incluso espacio abierto dentro de mi casa, ¿no? Pero dije no, yo esto no puedo hacerlo. Entonces mi mente empezó, ¿cómo voy a poder burlar la ley? Voy a ver, ¿cómo voy a ir más veces al supermercado? Joder, no tengo perro, no tengo gato, no tengo que ir a la farmacia, no importa, inventaré que tengo que ir a la farmacia, ya sé, voy a salir con una bolsita de estas pequeñas de farmacia y dentro llevo cualquier cosa. O sea, imaginaros mi mente y yo me empecé a contemplar a mí misma, ¿no? Dije, voy a estar un rato escuchándome, ¿qué esto es? Que es impresionante. Y entonces mi mente solo se dedicaba a eso, ¿no? A burlarla de ella y entonces cogeré, iré por las mañanas y saldré con el niño y diré que como genial, tengo la excusa perfecta, como separados, diré que le llevo a casa de su padre y así todos los días, ¿no? Entonces es como, dije, madre mía y en vez de decir no, 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 dije no, no, me voy a escuchar, a ver hasta dónde llego. Mira, de verdad, me pasé como un par de horas que dije, no doy crédito, ¿de a dónde puede llegar mi mente? Totalmente. Increíble, increíble. Y después, dado que a veces nos tienen que obligar un poco y apretar las tuercas, ¿no? Para, es verdad que si no a veces no nos llevamos al límite, no nos llevamos nosotros solos al límite y por eso la gente paga dinerales por irse a un retiro donde le obligan a estar sin móvil y en silencio, pero es que a veces nos tenemos que ver en esa obligación, ¿no? Y ahora, por eso está genial esta situación porque no se obligan. Aunque tú decías, lo elegimos, pero tenemos ese angelito diciendo no, no, tienes que estar, ¿no? Y entonces, después de escucharme toda esta maraña, dije, bueno, ahora, venga, voy a ver, voy a ver cómo lo gestiono, ¿no? Voy a ponerme en esta situación, a ver, y me he dado cuenta, como tú bien decías en esta cuarta clave, que luego las pondré más ahí todas ordenadas, de que soy capaz y de verdad que me he sorprendido a mí misma diciendo, ostras, y soy capaz de estar, cuando llevaba cinco días sin ni siquiera bajar la basura que había venido, estaba aquí el padre de mi hijo y bueno, pues ya que me voy, me bajo la basura y dije, ah, vale, y dije, cinco días sin salir de casa, cinco días y estaba tan a gusto, y de repente, guau, increíble, flipé, o sea, así que esto de soy capaz, nos lo apuntamos como esa gran etiqueta que nos acabas de dar, Majo, es buenísimo, maravillosa. Bueno, y yo me di cuenta por, o sea, yo empecé a pensar esto por mis alumnos, porque yo, bueno, ¿cómo estás? Pues mira, me sabe mal decírtelo, porque todo el mundo está súper mal, pero es que estoy genial, me siento súper bien, y además he hecho cosas que pensaba que no iba a poder hacer porque me he puesto a no sé qué, de repente, y yo decía, Polín, pero es que hablaba con otro y me decía lo mismo, y yo digo, digo, ostras, espérate, porque esto es importante que todo el mundo me esté hablando de eso, ¿no? Que también es para mí, evidentemente, porque aquí está claro, entonces, creo que es un momento muy bueno para ampliar ese tipo de sensaciones, porque además cuando tú te enfocas en la capacidad o en la libertad, el sufrimiento no puede entrar y el miedo tampoco, porque la mente no puede estar en dos sitios una vez, o en una o en otra, entonces, tú imagínate que todo el mundo salga reforzado y va a ser así, porque yo siento que una de las cosas para ser esta, más capaz, más capacidad en acción, qué miedo vas a tener, te inventarás otra cosa, te echan del trabajo, no importa, teniendo capacidad y siendo consciente de ello, inventarás algo, emprendedores, igual, y harán cosas que no habían hecho, porque cuando uno está en esa sensación, no hay límites ya. Exacto, por aquí alguno pide consejos y conceptos de tu libro, no sé si es la misión de nuestro vídeo, es más un poco cómo poner, pero bueno, sí y no, por una parte es decir, vamos a poner a la mente en cuarentena y cuáles son las claves y otro, por supuesto, para ello, pues Majo nos está compartiendo cosas que seguro que compartes también en tu libro, supongo que estas cuatro claves que hemos visto hasta ahora, de momento, seguro que son parte también de los conceptos que cuentas en el libro. es todo igual, sí, lo importante que es, cómo es fácil dejar de sufrir, pues manteniendo a tu mente atadita en corto y eligiendo pensar sanamente, que es un poco lo que estamos hablando del buen alimento, mental, emocional, tener claro qué estás eligiendo en todo momento, pues ver tu capacidad en este, al final está todo relacionado, si hablamos todos el mismo lenguaje, solo que cada uno con sus palabras, pero todos sabemos lo que hay que hacer, otra cosa es que ya luego lo hagamos o no, pero bueno, poco a poco, cada uno le llega a su momento. Nos gusta también oírlo y oírlo y oírlo porque es la forma en la que al final uno como de tanto oírlo ya le viene solo el pensamiento y lo integra, porque yo muchas veces estos días decía, ¿cuántas veces contamos lo mismo y cuántas veces estamos escuchando lo mismo en las redes ahora y muchas cosas de pensamiento y muy positivo, pero digo, es que a veces no son suficientes, porque lo tenemos que escuchar mil para que ya una cale hondo y además de la repetición, pues también es diferentes formas de oírlo, ¿no? Porque a unos les llega más de una forma y a otros de otra, entonces bueno, está bien de esta manera nueva que lo estamos haciendo ahora y bueno, además de estas cuatro cosas que hemos comentado hasta ahora, que recopilamos, no estás obligado, realmente estás eligiendo, segundo, la actitud, ¿no? Cómo lo vives tú y cómo lo sientes, que no es como te dicen que lo tienes que vivir, es una elección también propia, el hecho de vivir el presente, este instante, hoy, qué vas a hacer hoy, da igual lo que queda de cuarentena o de vida en general, ¿no? Porque cuánto nos queda de vida, esto es lo que nos deberíamos de plantear cada día de nuestra vida, porque no lo sabemos, entonces no importa lo que queda de cuarentena, sino qué estás haciendo hoy, cómo lo quieres hacer y si te sirve para donde quieres estar, en un mes, en dos, en cinco, en cinco años. Y esta última, la etiqueta esta de soy capaz, De darnos cuenta en esta situación un poco límite de que somos capaces y de que con esa capacidad luego vamos a tener recursos nuevos. Más, cuéntanos más, otra clave para poner esa mente en cuarentena. Queremos más. Queremos más. Bueno, pues yo aquí, dentro de toda esta, incluiría la parte del disfrute, porque bajar la exigencia en estos momentos y permitirte un poquito más de disfrute enriquece muchísimo todo. Súper importante, porque normalmente uno come corriendo, que si tengo que irme a trabajar, que si no sé, o como con mis hijos y no como con mis hijos porque estoy viendo la tele o estoy con el móvil. Entonces ahora yo añadiría esa parte de disfrutar de los momentos, de no exigirte tanto. Mira, pues me estoy levantando más tarde. Pues oye, permítetelo. Es que no puedes hacerlo. ¿Dónde pone que no puedas? No, es que creo que me siento culpable. Digo, bueno, pues entonces es un gran momento para permitirte y trabajar el no sentirte culpable. Pero yo creo que ahora en todo momento en esto, el disfrutar, el tener conversaciones con gente, pues como estamos teniendo tú y yo una llamada de teléfono, pues estás una hora y tendría que hacer, pues bueno, pues no lo hagas, ¿sabes? Dentro de un límite de cosas que sí que uno tiene que hacer, pero el permitirse, el disfrutar, esos momentos que a veces uno no se da ese permiso, pues creo que ahora es muy importante y esa sensación de no exigir tanto a uno mismo, pues también te va a liberar de mucha y sobre todo te va a recargar de energía porque también esto, quieras o no, el dormir ahora un poco más, descansar la siesta, si puedes, pues también te va a recargar de energía, jugar con tus hijos, te va a recargar de energía, hacer deporte en casa que a lo mejor nunca has hecho y de repente te ves haciendo zumba como me decía ahora un alumno, yo hago zumba dos días a la semana y no había hecho nunca en mi vida, digo, genial, pero ese disfrute de estar contigo pues eso te llena de energía y ahora la energía es muy importante porque al final sabemos que entre comillas la enfermedad o el estrés cuando tienes una energía baja estás más propenso a sentirte mal entonces si mi energía está elevada hago ejercicio, me cuido, descanso, voy a tener mejor energía, voy a estar más fuerte y eso físicamente también influye, claro, así que es momento de disfrutar también. Sí, esa es muy buena porque además es que como decía mi abuela obligado te veas que me encanta esta frase ahora porque digo es verdad, obligado te veas yo ni de coña hubiera sacado el tiempo que estoy empleando ahora en jugar con mi hijo la realidad es esa o sea, primero porque es que la mayoría del tiempo estamos cada uno en nuestras cosas es decir, los niños en el colegio los padres trabajando y aunque yo tengo suerte de poner mis horarios e irme a trabajar a la hora que quiera y llevarle todos los días al cole y hacer muchas cosas que a lo mejor otros padres no pueden pero es que aún así el tiempo que estás con él es pequeño y ahora pues como obligado te veas pues estás desde que te levantas hasta que te acuestas algún día entero y llega un momento que tu mente dice ¿y qué hacemos ahora? y entonces te pones a pensar cosas y se te ocurren cosas que me parto de la risa o sea, es que pero no solamente a mí a los niños yo he visto gente que ahora en estos días ponía pobres ¿cómo se van a acordar de esto? pobres, les dejará secuelas tantos días sin saber y yo pensaba ¿de verdad? ¿pobres? digo, pero si están teniendo vamos, o sea, no se van a llevar una lección de vida ni en ni en vamos, es que no hubiéramos soñado con una situación igual estás encerrado 15 días un mes o dos o tres ya veremos los que vas a estar y vas a alucinar de lo que se te tiene que ocurrir para distraerte y para no aburrirte y si te tienes que aburrir un ratito pues también vas a aprender más que nunca a aburrirte y esto me parece que es una lección para los niños de cualquier edad que no hubiéramos podido enfrentarles a ninguna situación de esta manera porque tú cuando todos los niños están en el parque le dices al tuyo no hijo vamos a hacer una cuarentena y vamos a hacer un desarrollo personal que tienes tres años hijo y esto te va a venir bien en la vida que te lo dice tu madre nos vamos a quedar encerrados una semana en casa es que no ni siquiera tú te lo hubieras permitido porque no le puedo hacer esto pero como ahora estamos obligados pues de repente te ves diciendo a ver qué hago ahora entonces me he visto haciendo juegos con plastilina que además de que me he divertido un montón no me hubiera imaginado ni siquiera que se me podían ocurrir hacer esas cosas ayer como a las 8 de la tarde después de aplaudir después de ya porque es que ya dices o sea qué hago ya después de 12 horas con el niño despierto ¿no? y de repente nos subimos arriba y encontramos unos manguitos de estos del verano para para ir a la piscina que son como de goma espuma y que dentro tienen un agujerito que es por donde los niños meten el brazo y a la vez tenemos como un parquecillo así mini de bolas pues donde se mete y juega y tal entonces él de repente le veo que me dice mamá ya sé a qué vamos a jugar coge uno de los manguitos coge una de las bolas las mete justo en ese agujero que casualmente es más o menos la misma el mismo tamaño pero se quedan ahí como enganchados entonces jugábamos a lanzarlas y a ver si las metíamos en una caja de cartón y yo estaba diciendo madre mía no se nos hubiera ocurrido esto en la vida ya ves y estuvimos como media hora jugando eso que además era súper divertido y ahora es el momento de la creatividad decir venga a ver qué se te ocurre o sea a ver cuando llevas tantas horas a ver qué se te ocurre para nosotros y para los niños que me parece que es un momento maravilloso para ambos y además mira una cosa que yo el otro día pensaba fíjate si es todo tan perfecto dentro de las situaciones y yo sé cuando digo estas cosas que cada uno por favor lo coja con una amabilidad que no va con tal pero es como al final los padres que normalmente dejaban a los niños con sus abuelos hasta esta situación ha puesto un poco de orden en eso porque no digo que no se dejen a los abuelos que claro que sí pero hay un momento donde ya uno pierde un poco la perspectiva de su propia responsabilidad y empieza un poco a irse ¿sabes? con lo típico que me das una mano y ya te estoy cogiendo hasta el cuello hasta este punto también creo que ha dado un poquito de orden para que los niños y los padres se conozcan y estén juntos ¿sabes? porque yo creo que es algo muy importante el poder vivir esta oportunidad que vosotros los que tenéis niños porque es como poner un poco de orden en el orden de la vida ¿no? tus hijos con tus padres o sea hijos y padres ¿no? y ahí creo que también es un momento muy bonito para restablecer unión conocerse porque a veces es verdad que uno no conoce a sus padres ¿sabes? y ahora también es una oportunidad guay o los padres no conocen a los niños 100% como pasa un poco tiempo entonces ahora vas a ver un poquito más puedes hablar con él puedes jugar con él y así pues también juegas tú también que también nos viene bien jugar de vez en cuando ¡guau! de verdad que es que te vienen momentos te vienen momentos y te vienen recuerdos y de verdad jugar horas a mí al tocar el otro día la plastilina o sea de repente es que me vinieron como recuerdos ¿no? de guau un montón de momentos yo he sido súper cosunillas bueno mi madre es profesora de cocina yo he dado clases en un momento dado de mi vida ya por mi hobby y he cocinado un montón porque me encantaba me relajaba y por las exigencias que yo sola me he creado en el día a día hacía bueno meses que no lo hacía no más allá de pues cosas un poquito más rápidas dentro de los Ane y tal bueno me ha encantado emplear tiempo en hacer unas buenas magdalenas un buen plato con el peque bueno de verdad que es que se están recuperando esas cosas que normalmente no tenemos tiempo para hacer y que espero que luego mantengamos porque nos estamos dando cuenta volviendo a la clave anterior que nos acabas de dar de soy capaz somos capaces somos capaces de hacerlo se puede se puede poner esta vida en común de padre madre no padres de no tanto abuelo de los que tampoco tienen hijos no importa que otras cosas puedo hacer meditar hacer ejercicio o sea muchas cosas que decimos no tengo tiempo para hacerlo y si tenemos tiempo y somos capaces porque ahora lo estamos siendo y se puede combinar la vida profesional la vida familiar aunque todos estemos en casa ni nos agendamos de otra manera así que es verdad que vamos a aprender de aquí también y que ahora tenemos que poner en práctica el disfrutar el menos exigencia y el ser creativo y recargarnos de energía que esta oportunidad que estamos teniendo es también para eso así que ya con esto casi tenemos a la mente puesta en cuarentena aún así vamos a dar otra vuelta de tuerca y te voy a pedir una clave más una clave más pues mira yo creo que la que pueden volver todas esas es que nos queramos mucho y que mucho amor a todo el mundo sabes porque seguro que hay alguna relación o contigo mismo de perdonarte cosas de pues de amarse al final creo que es importante amar a la gente que está ayudando en la sanidad las personas que están allí pues eso evocar esa sensación de amor por la vida de enamorarte de tu vida de tratar de observar tus entre comillas lo que uno ve como un error pasado pues es momento de perdonar y decir bueno pues mira lo viví así pues ahora tengo otra oportunidad entonces yo creo que en el fondo todo esto nos va a recordar la unión de lo que somos todos y ahí es donde realmente somos más fuertes cuando todos unidos vamos en una misma dirección entonces si la dirección fuera el amarnos respetarnos y cuidarnos unos a los otros pues creo que todo sería muy diferente y a lo mejor esto nos recuerda que eso es lo importante al final esto va a ser un recordatorio de lo que es importante realmente porque al final ahora te das cuenta que hay muchas cosas que le dabas una importancia brutal como era por ejemplo ir al gimnasio de uff no puedo faltar y nos vas yendo y no pasa nada no pasa nada ¿sabes? entonces bueno creo que ahí el amarnos entre nosotros y a nosotros creo que es súper importante y es lo que cierra el círculo por decir de una forma ¿no? sí totalmente además yo creo que es una evidencia ¿no? que se está poniendo de manifiesto que en qué momento nos hubiéramos pensado que íbamos a salir a aplaudirnos porque es lo que estamos haciendo al hecho de la tarde la gente sale a aplaudirse porque nos estamos aplaudiendo todos los unos a los otros o sea yo veo a mi vecina de enfrente que no sabía quién era porque es de otro edificio ¿no? y a esa y a la del cuarto ya sé que en el primero hay dos abuelitas y no sabía quién estaban pero las veo todos los días y salen y las estoy mirando y realmente una parte de mí dice bueno esto empezó para aplaudir a los médicos que estaban haciendo una labor increíble pero al final salimos todos a las ocho de la tarde aplaudirnos los unos a los otros ¿no? es decir aquí seguimos aquí estamos bravo por ti bravo por mí saludas al vecino de al lado a cinco metros y estás diciendo bravo porque aquí estamos porque resistimos porque estamos aprendiendo porque guau porque nos queremos y creo que se está desatando un sentimiento de amor y de reconocimiento los unos por los otros y como tú dices y por la vida misma que de verdad hay veces que me emociona cuando salgo ahí es guay es guay ahí se siente la conexión de la que siempre ha habido pero ahora te das cuenta entonces es muy guay estamos un poco desconectados de ese hilo pero bueno ahora es momento de reconectar es lo que esta situación va a ofrecernos muchos regalos ahora hay que verlos y mantenerlos exacto pero ahí estaremos para recordarlo exacto para eso estamos grabando esto porque además de estar en directo vamos a recopilar la grabación para que no se nos olvide nunca no solamente en estos días sino después y así aprovechamos la ponemos por aquí por nuestras redes en nuestros muros en nuestros youtube y en todos nuestros lugares públicos con estas 6-7 claves que enunciaremos y así las tenemos para que el que no nos haya visto ahora en directo pues nos pueda ver y también para recordárselas a todo el mundo y para recordarnos las nosotras y todos los que que decimos esto ya me lo sé volver a echar ahí un vistazo y decir vale me acuerdo lo mantengo y hacemos este resumen y esta revisión de vez en cuando de estas maravillosas claves que hemos visto hoy te agradezco mil millones de veces este tiempo este conocimiento este amor con el que nos has dado todo y nada muchísimas gracias Majo por estar aquí hoy con nosotros compartiendo todo lo que sabes experimentas y que tienes integrado y que practicas que es lo más importante porque yo sé que que eso es así agradezco mucho en la vida que hayas aparecido en mi camino y que seas de esas personas que levantas el teléfono y llamas y hablas un rato cualquier día cualquier noche porque es un regalo de la vida así que muchas gracias yo también gracias por invitarme y bueno y enhorabuena por todo lo que haces porque sé que dan mucha ilusión y vida muchas familias que están haciendo así que bueno que sigamos así y que sigamos compartiendo capacidad para que esto sea un movimiento fuerte para todos somos capaces de todo totalmente gracias un besito un besito bonita chao